¡Oh, no! ¡No quiero levantarme! ¡Sí! ¡Me encanta despertar en la mañana! ¡Es lo mejor! ¡Oh, mi desayuno en la cama! ¡Lo probaré! ¡Qué asco! Definitivamente no debería haber bebido eso. Veamos cuál tiene menos agujeros. Tengo que asegurarme de llevar todo lo que necesito, como mi dinero. Esto debería bastarme para todo el día. Cuatrocientos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Debería haber estudiado más anoche. ¿Pero qué? ¡No puedo creer que hayas chocado conmigo así! ¡Oh, parece que tengo un mensaje! ¡Espera un segundo! ¡La fiesta! ¡Oh, Dios mío! ¡Me olvidé por completo de eso! ¡Sí, estoy tan emocionada! ¡Oh, changos! No puedo ir a la fiesta con esto puesto. Está bien, puedo usar este suéter en su lugar. ¡Oh, no! Eso tampoco va a funcionar. ¡Maldición! Tiene que haber algo. Bueno, voy a ver el guardarropa. Si hay algo bueno que ponerse, sin duda estará aquí. ¡Sí! Puedo hacer que esto funcione. ¿Qué? ¡Qué diablos! Debe estar enganchado en algo. ¡Guacala, una polilla! Bueno, no hay manera de que se quede con este top. Dije que me lo devuelvas, plaga peluda. ¡No puedes tenerlo! ¡Ni siquiera usar ropa! ¡Eres un bicho! ¡No puedo creer que haya perdido contra un insecto! ¡Oye, ni se te ocurra! ¿Me oyes? Mantén tus mandíbulas alejadas de ese top. ¡No! ¡Alto! Tengo que hacer algo. ¡La pantufla! ¡Claro que sí! ¡Ah, puntería perfecta! ¡Oh, no! Creo que acabo de enfadarla más. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aléjate de mí! ¡Estás llena de polvo! ¡Dios mío! Tengo que hacer algo. ¡No se me ocurre nada! ¡Tengo que seguir corriendo en círculos! ¡Espera! ¡Alto! ¿No preferirías tener este delicioso suéter en su lugar? ¿No? ¡Caray! ¡Mi plan de distracción no funcionó! ¿Qué? ¡Oh, gracias a Dios! ¡Ha dejado de perseguirme! ¡Pero todavía tiene mi suéter! ¡Oh! Y ahora ha reclamado todo el armario. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oye, espera un segundo! Creo que tengo una gran idea. Sí, todo lo que necesito es este papel y unas tijeras. Esto puede funcionar. Ok, es hora de empezar. Esta fiesta no va a esperar por mí para empezar. Empezaré a cortar el papel por aquí. Con unas líneas bonitas rectas. Necesito verme genial, no rara. Unos recortes más y ya está. Adiós, tijeras. Ahora tengo que empezar a ordenar este papel. Solo hay que doblar. Doblar siempre funciona. Muy bien, creo que ya está. Ahora a probármelo. Sí, salió como me lo imaginaba. ¿Quién necesita un jersey apolillado cuando puedo llevar un vestido increíble? Adiós. Sí, sé que tengo una entrada VIP. Pero no tengo literalmente nada que ponerme. En serio, mi vida es tan dura ahora mismo. Nadie lo entiende. Bueno, a ver qué tengo por aquí. ¿De qué color es? ¿Olivo? Guácala, no. ¿Plata? Eso es tan de la semana pasada que asco. No hay absolutamente nada que pueda ponerme. Qué día tan terrible. Quiero decir, ni siquiera tengo accesorios. Mira estos zapatos. Son horribles. No. Tengo que hacer algo. Y creo que tengo una idea. Oh, parece que tengo una llamada. ¿Hola? París, necesito tu ayuda. No tengo absolutamente nada que ponerme. Tienes que ayudarme. No sé qué hacer. Sí, te ayudaré. Gracias a Dios. Ok. Ok. Oh, ¿por qué tarda tanto? Solo es París. Oh, veo que por fin llegaste. Pues manos a la obra. Ya he perdido bastante tiempo. Necesito algo personalizado para esta fiesta y lo necesito ahora. ¿No puedes tomar mis medidas más rápido? Sí, bueno, quiero asegurarme de que las tengas todas bien. No tiene sentido hacer algo a medida si no te entra. Ya está, terminé. Ahora vuelvo. Será mejor que no tarde una eternidad. Dios mío, me encanta. Es un vestido de novia chic. Esa es una tendencia que estaba planeando empezar. Aquí está tu paga. Por fin he llegado a la fiesta. ¿Por qué nadie me presta atención todavía? ¿Qué demonios? ¿Qué lleva puesto ella un bolso? ¿Quién se cree que es? Me está opacando. Fuera de nuestro camino tenemos que ver este vestido. Lo hice yo misma. ¡Ja! ¡Qué meme más ingenioso inventé! Pero ahora me vendría bien un refresco. ¡No puede ser! ¡Una tapa de plástico! No puedo creer la suerte que tengo. Además, todavía huele a refresco. La sumaré a mi colección. ¡Oh, por Dios! ¡Aquí viene! ¡Guau! ¡Mira su pelo! ¡Su mandíbula! ¡Su chaqueta! ¡Está caminando en esta dirección! ¡Apuesta a que podré olerlo! ¡Espera un segundo! ¡Qué demonios! ¿Realmente está hablando con ella? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible? Oye, mírame. Estoy justo aquí. ¿Hola? Que alguien me preste atención. ¡Oh! ¿Cómo pueden no darse cuenta de que estoy aquí? ¡Odio esto! ¡No es justo! Una cosa siempre funciona para llamar la atención de la gente. Hermoso dinero en efectivo. Solo me abanicaré casualmente. ¿Es una broma? ¡Me miró y luego apartó la vista! ¡Oh, sí! ¡Mi colección! Esta es mi última incorporación. ¡Guau! Sí, todavía huele a refresco. ¿Oh, así le gustan las cosas que huelen bien? Bueno, definitivamente puedo jugar a ese juego. Solo una rociada de mi perfume favorito de mil dólares debería funcionar. ¡Allá vamos! Con esto debería ser suficiente. Es hora de un paseo. ¿Huele ese eso? Sí, huele fatal. ¿Fatal? ¡Pero es tan caro! ¿Por qué no funciona ninguno de mis trucos? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Bueno, ella tiene esa mochila abierta. Le gusta tanto el refresco que quizás le dé un poco. Esta es mi mejor idea por lejos. Esto le enseñará. Aquí vamos. Ya está. Ahora a esperar. Oye, oh no. Parece que algo se está filtrando en tu mochila. ¿Tienes algo ahí que podría haberse derramado? No, no hay nada como eso. No me prestes atención. Solo estaba pensando en un meme. De verdad, porque te ves bastante sospechosa. Definitivamente hiciste algo. No, admítelo. Le eché refresco en la mochila. Oye, no te vayas. O al menos no te vayas sin mí. No es justo. ¿Por qué no le gustó a nadie? Bueno, me gustas a mí. Oh, bueno, está bien. No tengo nada que perder. ¿Siquiera eres real? Muy bien, clase. Es hora de la prueba de hoy. Oh, he estudiado y todo. Y sigo sin entender esto. Esto es pan comido. Me encantan este tipo de ecuaciones. Y ahora las preguntas tipo test. Voy a sacar un sobresaliente seguro. ¿Qué demonios? ¿Cómo está respondiendo a las preguntas tan rápido? Tal vez ella me ayude. Oye, oye tú. ¿Cómo se llamaba Stacy? Por favor, Stacy. ¿Qué? Por favor, ayúdame con esta prueba. Estoy tan confundida. Por favor. Oh, no. ¿Qué? ¿No? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Por qué tiene que ser tan mala? Pero creo que tengo otra idea que puedo probar. Es hora de sacar algo de mi dinero. Puedo pagarle para que me ayude. Esto debería ser suficiente. Stacy. ¿Dinero? ¿Sé que te gusta el dinero? No. Bien. Si eso no sirve, ¿qué tal todo esto? Toda la pila solo para ti. Si me ayuda. ¿Ah? ¿Toda la pila? Dios mío. Ese es mucho dinero. Muchísimo dinero. Podría hacer tantas cosas increíbles con ese dinero. Hola. Sí. Ahora soy rica, por si no te has enterado. Podría ser yo quien tirara el dinero por todas partes. Aquí tienes, señor. Eso debería ser suficiente para comprarme una... De ninguna manera. No quiero ser ese tipo de persona. No quiero tu dinero, Mickey. ¿De qué sirve todo este dinero si no puede ayudarme a aprobar? Un momento. Se está copiando. Tiene un acordeón. ¿Qué? Tiene que haber algo que pueda hacer. ¿Dónde está mi mochila? De acuerdo. Sé que el dinero no funcionó. Entonces este lingote de oro no servirá de nada tampoco. Oh. ¿Por qué traje tantos teléfonos a la escuela? Vamos. Tiene que estar por aquí. Sí. Por fin. Sabía que había metido mis capas de RV aquí. Está encendido. Vamos a ver si funciona. Dios mío. Se ve tan real. Pero no. El profe sigue sentado en su escritorio. Pero el RV me está dando todas las respuestas del examen. Es hora de sacar a un sobresaliente en este examen de matemáticas. ¿Qué demonios? ¿De dónde sacó eso? ¿Y qué está haciendo? ¿No sabe que se supone que estamos haciendo un examen? Está... ¿Está haciendo el examen en RV? ¿Cómo es eso mejor que hacerlo en la vida real? Espera. Ahora está escribiendo las respuestas. Bueno, no me está mirando. Así que tal vez pueda tomar solo un poco. No, Stacy. ¡Ya basta! Deberías hacerlo. Buenos días, mamá. Oye, ¿puedes ayudarme con mi cabello? No te preocupes. Soy una excelente estilista. Vaya. Gracias, mamá. Este tenedor de ensalada es un peine. Estaba pensando en hacer algo diferente. Quizás coletas. Oh, gran idea. Quédate quieta. No queremos que te quedes calva. Mamá. La aspiradora lo hace tan fácil. ¿Qué piensas? ¡Wow! Me encanta, mamá. Eres la mejor. Haría cualquier cosa por mi niña. Que tengas un buen día. Tal vez debería haber trabajado en un salón. Y yo estaba como, papá, cómprate un yate. Zapatos ardientes a las dos en punto. Y este color. ¡Mira! Sí que son hermosos. Son espectaculares. Tengo que tenerlos. ¿Señorita? Pensé que nunca llegarías. ¡Wow! Son increíbles. Y me hacen ver tan elegante. ¡Sí! Ojalá mis zapatos fueran lindos. He usado estos durante dos años. Pero no puedo permitirme tacones nuevos. ¡Ah! ¡Mira esa funda de teléfono! Son pequeños cristales. Debo tener una. Dicho y hecho. ¡Esto es increíble! ¡Ah! ¿Alguna vez has visto algo tan hermoso? También está en mi color favorito. Una chica puede soñar, supongo. ¿Soñar? Esta es mi realidad. ¡Tarán! Es tan sedoso. Estoy agotada. ¡Wow! Nos vemos. ¡Mira esa adorable mochila! Es tan linda. Y definitivamente me vendría bien una nueva. ¿Tengo efectivo? ¿Hay alguien en casa? Esto es patético. Estoy tan arruinada. Bueno, mejor me voy a la escuela. Tengo mis libros. Tengo mi bolso. ¿Ah? ¿Cómo sucedió eso? Bien. No puedo usar esto. Oye, mamá. Tal vez podría usar esa bolsa. Creo que podría funcionar. Mamá, ¿puedo usar esa bolsa? ¿Esta? Ah, claro. Gracias. Y la necesito. ¿Qué está sucediendo? Ok. Esto servirá como mochila. Espero que quepan todos estos libros. Bien. Hora de irse. Adiós, mamá. Algo no se siente bien. Ah, mis cordones. Mejor los ato. No quiero ningún accidente. ¡Ey! Mira esta hermosa basura. Conseguí una bolsa elegante. Listo. Ahora puedo ir a la escuela. ¿Dónde está mi bolsa? Estaba justo ahí. Creo que no puede ser. ¡Oye! ¡Regresa aquí! ¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Feliz cumpleaños, cariño! Gracias, papá. Esto es tan emocionante. Espero que te guste. ¡Guau! ¿Estás bromeando? ¿Toda una paleta para mí? No puedo esperar a probarla. Gracias, papá. Me encanta. La busqué por todas partes. Tenía que ser la indicada. Es mi sabor favorito. ¿Cómo lo supiste? ¡Zoni, no! ¡Cuidado! ¡No! ¡Haz algo, por favor, papá! ¡Lo tengo! Espera. Tengo una idea. Pero necesito algunos globos. ¡Hagámoslo! Ataré las cuerdas del globo alrededor del palito. Eso debería mantenerlo asegurado. ¡Guau! ¡Soy un genio! ¡Y se va! ¡Uh! ¡Mira eso! Gracias, papá. Solo hago mi trabajo. Si lo dejo ir, no se caerá. ¡Está flotando! Vamos, papá. Demos un paseo. Este es el mejor cumpleaños de la historia. Mira esto. ¿Qué estás haciendo? Volverá, ¿verdad? Adiós, paleta. Adiós. Que tengas buen viaje. Necesito una nueva rutina de belleza. Llevaba mucho tiempo queriendo probar esta mascarilla. Vale la pena probarla. Oh, esto se ve interesante. Mi piel se va a ver genial. Oh, eso se siente bien. Necesitaré un poco más. Luce bien. Tomé este pepino de la ensalada de mamá. Ahora todo lo que tengo que hacer es esperar. Debería funcionar. Mi piel se siente como si estuviera brillando. Oh, mis uñas podrían verse mejor. Necesitan algo de color. Oh, eso podría funcionar. Mamá no extrañará esta pintura. ¿Quién necesita esmalte de uñas? Aquí va. Oh, este tono es precioso. Es increíble como las uñas pintadas pueden hacerte sentir bien. Me encanta. Me encanta. Estoy muy orgullosa. Oh, ha pasado un tiempo desde que me depilé las piernas. Mejor lo hago ahora. Es solo un poco de dolor. ¡Auch! 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 Eso llevó mucho tiempo. La próxima vez usaré cera. ¡Qué gran noche! Oh, ¿ya es mi día de spa? ¿Hola? Sí, quiero un día de spa. Merezco algo de tiempo para mí. Señorita. Este. Excelente opción. Relájate. Nosotras nos encargaremos. Es simplemente perfecto. Solo una vez me gustaría un día de spa. Voy a aplicarte las mascarillas para los ojos. Me veo genial. Esta manicura te sienta bien. ¡Ay! ¡Cuidado! Fue un accidente. ¿En serio? ¿Yo? ¡Fue un accidente! De todos modos, odio este trabajo. Te estoy vigilando. Genial. Sin presiones. Voy a ponerte unas tiras de cera. Puede ser un poco incómodo. ¿Lista? No. ¡Acabamos! ¡Eso fue tan fácil! Mis piernas se sienten tan suaves. Y puedo mantener mi trabajo. Te has ganado esto. Vaya, tan generosa. Gracias. Te veré el próximo mes. Es difícil ser rica. Recuerda asegurarte de que estén brillantes. ¿Qué tal esto, mami? Gran trabajo, hija. Y la bella princesa aprovechó la rebaja de los grandes almacenes. ¡Guau! Es tan valiente. Consiguió el vestido de sus sueños. ¡Oh! Es hora de comer. Veamos qué tenemos. Tengo mucha hambre. Oye, ¿dónde está mi comida? Sí, aliméntanos. Aquí tienes. Espero que te gusten los dulces. Espera, ¿eso es todo? ¿Un terrón de azúcar? No voy a mentir. Eso es un poco decepcionante. ¿Estás tomando el pelo? Mamá, quiero hablar con el gerente. No hay nada que pueda hacer. No voy a comer esto, mami. Oye, tienes que darnos algo más. Haré que valga la pena. Arréglalo. Ok. ¿Dónde está nuestra comida? Mira las barras. Espera, ¿esos son dulces? Así me gusta más. Mmm, delicioso. Gracias. Esto es perfecto. No se lo digas a nadie. ¿Por qué tarda tanto? Empieza a comerte las barras. ¿Estás loca? ¡Wow! Esto es genial. Quizá la cárcel no sea tan mala después de todo. Y dicen que es un castigo. ¡Ja! Oh, aquí viene la comida. He estado esperando esto. ¿Es sopa? ¿Pasta? Son fideos, ¿no? Oh, no. Que lo disfrutes. ¿Es una broma? Bueno, es mejor que nada. Pero no me esperaba esto. ¿Quieres dividirlo? No. No quiero eso. Quiero dulces. ¿De qué estás hablando? No puede ser. Mmm, es tan sabroso. Te encantaría. Pero no te preocupes. Mamá tiene un plan. Prepararé algo delicioso. Solo necesito una vela. Sostendré la cuchara sobre la llama. Y esperaré a que el azúcar se derrita. No quiero que se queme. Quiero que se convierta en un bonito caramelo marrón. Mmm, huele muy bien. Ahora pondré un pincho de madera dentro. Esperaré a que endurezca. Y ya tenemos una piruleta. Es un dulce de prisión y se ve muy bien. Vamos, pruébalo. ¡Wow! Gracias, mami. Esto es justo lo que quería. Espero que te guste. Me encanta, mami. Mmm, ese fue el mejor sueño. Gracias por mantenerme caliente, Kama. Estable como una roca. Respira hondo y aguanta. Ajá. Veintinueve y treinta. ¿Mejor que el café? Mi cabello se ve decente. Hay que tener dientes brillantes a juego. ¡Qué asco! Mi pelo está por todas partes. ¿Tengo otro? Perfecto. ¡Oye! Vamos, quedó algo ahí. ¡Mira! ¡Saque algo! ¡Qué bueno! ¿Algo para desayunar? Tenía tanta sed. ¿Algo más? Esto no es normal, ¿verdad? Pero oye, ¿qué puedo hacer? Este mañana otra vez. ¡Hola, mundo! ¡Ah! ¡Mi cuello! No es el mejor comienzo. Sí que hizo frío anoche. ¿Con cuántas mantas dormí? ¿En serio? ¡Por fin! Eso tomó una eternidad. ¡Qué cómodas! Supongo que me prepararé para salir. Realmente me vendría bien un corte de pelo. Lo programaré. Hoy se siente como un día dorado. O tal vez... ¡No! Estas elecciones son tan difíciles. ¡Perfecto! ¡Mi cepillo de dientes mágico! ¡Solo mira esta belleza! ¡Solo lo mejor para mis blancos enacarados! ¡Brillo para una estrella! ¡Pasta de dientes extra, por favor! Creo que prefiero la azul. Bien, así está mucho mejor. Y encima de todo... ¡Usemos algo de canela! ¡Funciona bien para mí! Esa máquina de café me está llamando. ¡Vamos a llenarla! Mejor que en la cafetería. ¡Y sin filas molestas! ¡Buenos días para mí! ¡Por fin! ¡Almorzar! ¡Más vale que esté fresco! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Estamos listos! ¡Se ve pegajoso! ¿Nunca vieron este platillo? ¡Lo adoran en Japón! ¡Si tú lo dices! ¡El pulpo es lo mejor! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡No me envenenes, por favor! ¡Mmm! ¡Increíble! ¿Cómo agarras esto? ¡Un almuerzo para el recuerdo! ¡Llevo toda la mañana soñando con esto! ¡Y traje algo genial! ¡Cupcakes, claro! ¡Y de mi sabor favorito! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Esos son cupcakes? Haría lo que sea por uno. ¿Puedo? ¿Quieres uno? ¡Claro! ¡Menos mal! ¡Odio el sabor a tentáculos! ¡Oye! ¡Mira esto! ¿Qué? ¡Quiero uno! ¿Me lo regalas? ¡Mmm! ¡Oigan! ¿Y mis amigos? ¡Ashley! ¡Pero es una perdedora! ¡Debí traer un sándwich! ¡Sí! ¿Justin? ¡Está solo! ¡Tengo otro cupcake! ¿Ah? Bueno, supongo que acepto. ¿Ven aquí? ¡Es mejor que pescado crudo! ¡Y luego yo dije, perdón! ¿Dijiste otro pony? ¡Oye, mira! ¡Una fiesta! ¡Es hoy en la escuela! ¡Sí! ¡Las princesas fueron hechas para las fiestas! ¡Mmm! Aunque este vestido no servirá. Necesitaré algo mejor. Como esto. Esta sí es vestimenta de princesa para fiestas. ¡Wow! ¡Es hermoso! Supongo que mejor me cambio también. ¡Ehm! Pensé que me había hecho lo mismo que ella. No debo estar haciéndolo bien. ¿A dónde va esta lata? ¡Oh! Al piso, supongo. ¡Ah! Debería recogerla. ¡Ah! Espera un segundo. Creo que puedo hacer que esto funcione. Sí, este vestido nuevo resultó tal y como lo imaginé. Me encanta cómo se menea. ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Qué vestido tan interesante tienes! ¡Oh! Gracias. Lo hice yo misma. Bueno, ¿qué opinas de esta fiesta? ¡Ah! La secundaria. También conocida como un concurso de popularidad. ¡Así es! ¡La fiesta llegó, amigos! ¡Wow! ¡Justin está que arde! ¿Qué? Apuesto que también puedo ser genial. ¡Sí! Hola, chicos. ¿Esta es la moda en TikTok? No la veas a los ojos. ¡Bum! ¿Fue demasiado? ¡Jamás seré popular! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Qué regalo tan encantador! ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh! Yo pensé que... ¡Toma! ¡Para ti! ¡Ahora vete! ¡Ya no te quiero más aquí! ¡No te detengas! ¡Puedes quedarte con ese pastel! ¡Oh! ¡Ok! Bueno, gracias. ¡Wow! ¡Este pastel está lleno de dinero! ¡Y solo sigue saliendo! ¡No lo puedo creer! ¿Qué? ¡Quiero todo ese dinero! ¡Soy rica! ¡Esto es fantástico! ¡Ah! ¡Se acaba de ir! ¡Hay otro pastel! ¡Vamos! ¡Debe haber más dinero por aquí! ¡Nada! ¡Y ahora tengo pastel en mis manos! ¡Oh! ¡Sí! ¡El asiento está despejado! ¡Instalando la silla! ¡Y ahora a limpiar! ¡Libre de gérmenes! ¡Afirmativo! ¡Wow! ¿Qué es todo esto? ¡Hola! ¿Este asiento está ocupado? ¡Oye! Supongo que es un sí. ¿No eres amigable, no? ¡Wiii! ¡Esto es genial! ¡Fuero de verdad! El pupitre fue invadido. Señorita, retírese, por favor. ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Cielos! Olvidó sus libros. Ok, ¿deberías sentarme aquí? Limpiaré lo que pueda. ¡Espera! ¿Eres Justin? ¡Escaneando silueta! Amigo, ya me conoces. Mucho mejor. ¡Ah! ¡Esto es perfecto! ¿Mi bebida está lista? ¿Popote? ¡Perfecto! ¡A esto llamo una clase! La escuela no es tan mala. ¿Cierto, Ashley? ¡Mmm! ¡Muy bien! Estoy lista para este día escolar. Aquí está el cuaderno correcto. ¡Oh, hola! ¿Lista para la clase? ¡Mis cosas, por favor! ¡Sí! ¡Estas son mis clases! ¡Vete, por favor! ¡Ya tuve suficiente de ti por ahora! ¡Mmm! ¡Mango no está bien! ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Esta es la clase de mate! ¡Esta es la laptop que necesito! ¡Mango no está bien! ¿Qué? ¿Batería baja? Los cuadernos y plumas no necesitan pilas. ¡Sí, bueno! ¡Diablos! Tiene razón. ¿Qué voy a hacer? Mira, toma. Un pedazo de mi papel. ¡Ah! Bueno, gracias. Toma un lápiz también. ¿Qué harías con unas gafas de ERV si tuvieras unas? Dinos en los comentarios. Y no olvides dejar un me gusta, compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para ver más videos fantásticos como este.